La hipovitaminosis es un estado patológico producido por el déficit de una vitamina o grupo de estas. Dicha deficiencia es causante de diferentes enfermedades, dependiendo de la vitamina que carece el organismo. Sin embargo, es muy difícil de detectar, puesto que no existe un solo indicador apropiado para todas las situaciones. La distribución vitamínica en los alimentos no es homogénea, por lo tanto, cuando una vitamina está presente en la variedad de alimentos, es menos probable que se produzca un bajo consumo o aporte. Existen vitaminas como las hidrosolubles que, como su nombre lo dice, tienden a disolverse en el agua, por lo que se pierden fácilmente, a diferencia de las liposolubles que se almacenan en los tejidos adiposos del cuerpo, por lo que es más fácil conservarlas. Este día en Salud TV, con nuestros especialistas estaremos hablando sobre el tema de la deficiencia de vitaminas. Acompáñenos.